50 menores de edad murieron en persecución que terminó en balacera con carabineros en Cerro Navia. Villa de Maipú en pie de guerra por libertad de vecino formalizado por intento de abuso de una menor de 10 años. El Cernac asegura que las carnicerías son un 20% más baratas para la cena de Año Nuevo. Un pacto en Argentina por cáncer a la tiroides de la presidenta Cristina Fernández será intervenida el 4 de enero. Alexis Sánchez revolucionó el Palacio de la Moneda, firmó decenas de autógrafos al asumir como embajador del programa Elige Vivir San. Fiesta Año Nuevo Torre Entel 2012. Banete usa el crédito en lo realmente importante. Feliz Año Nuevo con las santas ofertas en Santa Isabel. Nueva colección 2012 en Ripley. Y Año Nuevo en Home Center Zodimac. Presentan Meganoticias. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a las noticias. En una infernal balacera entre delincuentes y carabineros terminó una persecución policial en Cerro Navia. Dos de los delincuentes murieron en el enfrentamiento y otros tres fueron detenidos. El puente de la salida de Petersen en Cerro Navia se había transformado en un campo de batalla. Cinco delincuentes de entre 15 y 18 años terminaron su huida de carabineros chocando contra las barras de contención. Dos de ellos habían sido abatidos.